oye si mi gente que volar que volar que vuelta activo activo como carro deportivo tú sabes cómo es que esperamos en la casa déjame dármela porque ando ya con sueño si tú supieras que estoy tomando antes que todo quiero invitarte a la parada cubana en New York señores homenajeando a Celia Cruz con el mismísimo Willy Chirino allí vas a ver al tipo que ya vienen llegando de llevaba medianera y me robó el corazón el tipo que canta el tema que más se escucha en toda la discoteca el tema que más le gustan los DJs el tema que más le gustan los porteros y que menos le gusta la gente que está dentro de la discoteca a no ser que esté pagando mucho en Ajeva y lo tenga ya arrepiado hasta mañana bueno si quieres verlo ahí va a estar en la parada de New York la parada cubana en New York homenajeando a Celia Cruz se me redonda la lengua ya mi gente y nada más y nada menos con invitados como Paquito de Rivera Alfredo de la Fe Tito Puente Jr. y el gran Willy Chirino celebrando sus 50 años de vida te diga 50 años Willy tú estás viejo pero nada, 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 nada te quiero allí es del 16 de julio a las 11 de la mañana en Madison Avenue 38 Street hasta las 27 o sea allá en la Madison vea para allá que eso va a estar buenísimo señores y en darme hoyo de la situación te quiero decir que por estos días se ha visto un tal festival llamado Santa María Music Fest un festival que está a la cabeza en el medio obviamente como gran figura Arcángel Charlie y Yojaron entre los invitados La India entre los invitados Isaac Delgado entre los invitados Tekashi 69 Tito el Bambino Nengo Flow Firo Dere y Yarulay y otros que no voy a mencionar porque no aparecen ahí y no estoy seguro tengo que documentarme bien pero voy a empezar a la oreja si entiendo que así debe ser el hecho es que esto se está dando y realmente a mí me llamó la atención y te digo una cosa mira Charlie y Yojaron son cubanos tienen que meterle a Córdoba vamos a hacer lo que les dé la gana van a cantar la India no le luce ir a cantar a Cuba habiendo dictadura porque su madrina Celia Cruz sabe ella bien en las condiciones que murió y en que andaban las relaciones de ella con la dictadura que simplemente no había o sea si ella respeta a su madrina no debe ir ahí a buscar nada no es porque yo no creo que ningún cubano disfrute de un artista internacional no estoy hablando del artista y su condición como persona como humano de su palabra y demás y demás pero bueno ya la India salió y te lo pongo ahorita y se ha acercado en Cuba después de haber dado vuelta por el mundo normal todo bien Tecachi ha ido a Cuba a hacer videos y demás y demás pero bueno el Andan Oleniel un tipo que tiene ya temas anticomunistas bla 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 y el Andaniel puede hablar con él para que también se retrate de eso y te digo no es que yo no quiera que canten artistas internacionales allí que vaya el que le dé su gana yo estaba hablando de la condición de cada artista y de que puede hacer para empezar y seguir vibrando bonito con la comunidad con la polla del lado de acá Tito Bambino fue a Cuba bueno no sé claro que le dé la gana Jengo Flow a taller en un pistolero normal yo sé si no sé él no debe saber ni que Cuba ha dictadura si Jengo Flow Jengo Flow a su aire y Fibondara y Yarulay normal pero aquí el caso especial es Arcángel que por cierto está como figura Arcángel tiene dos cosas que realmente yo le respeto y es su música y otra es como él procede fuera de la música un hombre que realmente es digno de seguir y de escuchar te digo esto porque ya ves que Arcángel estaba en este letrero y ahí de primero yo me dije Arcángel que va mira Arcángel en ese momento dijo esto de Venezuela oye esto a uno de de los países favoritos de uno pasando trabajo y eso y yo no no estoy de acuerdo un montón de cosas dejen de estar llamándome ofreciendo dinero que yo no voy a ir para allá pero que el día en el que el país dejen de estar bajo yo estoy seguro que Cuba no le ofreció más dinero a Arcángel de que le ofreció quizás Venezuela que hay gente ahí que tienen plata 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 no plática plata para pagar y no le hacen ni cosquilla en el bolsillo Arcángel obviamente dijo que no que no lo llamen que él no está para eso porque en Venezuela hay una dictadura y que bueno hasta que no se acabe la dictadura él no va sin embargo lo vemos en una foto con Cuba Arcángel solamente quiero decirte que los papás de Venezuela en represión en dictadura entre todos los maestros de Venezuela imagínate tú que Hugo Chávez iba a coger clase a Cuba son los cubanos o sea que si en Venezuela hay dictadura en Cuba lo que hay es dicta no sé vaya ya el acabose es más en Venezuela hay una dicta blanda para lo que hay en Cuba no sé si tú me entiendes lo que quiero decirte o sea que si tú no soportas al hijo tú tienes que caer la pata a papá porque el papá obviamente es peor que el hijo o sea esas gente fueron a Cuba a aprender cómo se hace una dictadura así que imagínate tú de qué estoy hablando por eso me extraño mucho que Arcángel incluso llevándose con cubano con género cubano estuviera en ese flyer una por lo que digo en contra en contra de Venezuela que es el hijo de Cuba en cuanto a dictadura y otra fue que aquí lo vimos diciendo esto que tú vas a escuchar ahora este la lucha es larga y más larga de la que ustedes la han cogido ya llevan peleando 60 años ya era hora si llevan esperando 60 años para que esto se diera denle con ganas que ahora es cachete como dicen ustedes puñeta Cuba Libre y antes de que se me olvide ante cabrón Cuba Libre puñeta ya es hora ya es hora ya es hora ya es hora este es el año de que todo el mundo se revele de que el pueblo se revele y que la gente vea que si que el pueblo es el que manda sabes si no tienes contento un pueblo no tienes ningún gobierno no hay ningún gobierno que tú hagas si el pueblo no está contento no existe ningún gobierno existen gobiernos nefastos el que no sepa lo que es algo nefasto que lo busque entiende no existe gobierno si la gente no está contenta así que Free Cuba ya ustedes esperaron 60 años a ver lo que te digo hay mucha gente que hasta murió entiende por esta oportunidad de hoy en día yo digo que en verdad tienen que hay que armarse de valor y váyanse para la calle metan manos Dios los bendiga y es hora si esperaron 60 años y es hora y es hora metan manos que Dios los bendiga y metan manos al machete es lo que hay al machete es lo que hay y para que ustedes vean que estoy serio de cora estoy serio porque tengo mucha gente tengo tengo también tengo gente que considero familia mía que son cubanos entiende he compartido momentos de calidad con personas cubanas he convivido con personas cubanas he tenido gran cercanía con cubanos eso que en verdad me duele mucho lo que está pasando y considero a los cubanos como mi familia como mis hermanos metan manos puñetas vamos para encima y en una directa de esta él dice hasta diacanel singado y todo o sea que realmente yo me dije no creo que arcángel esté cayendo en eso me estaba doliendo una porque él se ha declarado en contra de la dictadura de Venezuela que es hija de la dictadura cubana es un producto cubano la dictadura de Venezuela uno de los países que en su momento creo que fue próspero tiene muchas riquezas naturales y demás y ustedes saben ya lo hondo ha caído no vamos a hablar de eso ustedes saben que ha sido candela y pica pica y todas las clases que fue a coger a Cuba y otra también es que él aquí personalmente arremete contra la dictadura cubana y el sorda pueblo a salir para la calle y entonces como va a ir a cantar a Cuba no porque ellos no quieran que le cante a los cubanos sino que para él entrar a Cuba a cantar tiene que conversar cuadrar y demás y demás y demás y demás con la gente que le está denunciando entonces en qué quedamos me gustaría que todos los cubanos escucharan a Cángel a mente que yo nunca lo escuchaba en vivo pero a mí me encanta Cángel un tipo que todo lo que tira lo tira lo convierte en oro o sea atrás es donde se meta el tipo duro bueno de hecho de los pocos que sigue pasando generación y generación y sigue ahí en el culto popular siete coliseos llenos allá siete masivos llenos allá en Puerto Rico seguido bam 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 o sea ya y me extrañó y otra cosa que me extrañó es que era un tipo de calle con código que incluso tiene amigos que llevan cadena perpetua llevan vida preso amigos de él son tipos que han andado en el mundo de la calle han caído nos han hablado esto lo otro ¿entiendes? y también me dio cosa yo no tengo nada en contra de Sintinete porque yo ni soy bandillero ni cena de pandillas ni vendo aparatos ni vendo yo nada yo soy una buena persona como me dijeron un día cuando se pasaron conmigo ay las buenas personas si yo soy buena persona si en cuanto a delincuencia se refiere yo he hecho mis cosas males mis cosas males en la calle tú sabes cosas ilegales pero nada de delincuencia así un delincuente es la cosa que he hecho como todo cubano pues en Cuba todo es ilegal pero nada ni de vender ni de robar ni de matar ni nada de eso ¿ok? o sea soy una buena persona como dicen por ahí yo no soy un delincuente pero si yo sé los conceptos que iba Alcángel él y su grupo y su cosa y me dijo coño Alcángel compartiendo escenario así de rampampán con Sintinay de hecho Ñejo que es de la calle compartiendo escenario con Sintinay sabiendo cómo piensa no Ñejo no Ñengo sabiendo cómo piensa Ñengo a mí de esto me extrañó pero bueno son cantantes son músicos que hagan lo que lo que le dé su gana él es pero bueno aquel caso fue Alcángel que me dijo bueno estaba raro porque hay dos puntos aquí demasiado fuertes que no me dan no me dan atraste y otra cosa que me acabó fue la India que es ahijada de Cera Cruz bueno la India rápidamente se retractó y bueno esto es gracias a una directa que hizo el youtuber amigo Tiffany y aquí dice la India aquí desmintiéndolo todo échate esto gente bella soy la India y me están anunciando que voy a estar en Santa María Music Fest y no es verdad yo tengo una gira que me lleva para otro para otro de este país quiero aclararlo aclararlo y por favor me saquen del video porque ya estoy recibiendo muchos mensajes de muchas personas que piensan que voy a estar le calentaron el chiringuito le calentaron Alex Marquetti mi hermano exactamente lo que le metieron a la India fue para la señorita y para la señora ay Dios mío bueno el hecho es señores que la India hace esto y yo siempre confiando en el respeto que yo le tengo a él porque yo le tengo respeto a ese exponente porque oye usted escucha al cáncer por ahí cuando le entrevistan y tú dices wow tipo la pone donde va se puede equivocar pero se equivoca con seguridad como va como un hombre y realmente a mí me encanta escucharlo tanto en su música como fuera de la música y realmente me dije coño está raro porque yo le he puesto muchas veces de ejemplo de lo que un artista comprometido que se ve no oye y la que no ha ido a Venezuela y yo sé que tienen que haber ofrecido plata porque en Venezuela hay gente que tiene plata en Venezuela hay gente que tiene plata 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 que 200 mil 300 mil es mierda para ellos pan toma entiende y él ha dicho que no bueno aquí gracias a otra hora me entero de que supuestamente el equipo de Arcángel ya está haciendo acercamiento con no sé x personas o con y ha dicho de que no es cierto de que Arcángel va a estar en Cuba ni en ese concierto ficticio ni en ese festival o sea que esto es mentira arriba abajo están en este fondo la gente festival de música en Cayo Santa en Cayo Santa María pero ya quitaron a la India de hecho Beastar Magazine también publicó la promoción del evento pero ya con la India sacada de la promoción porque ayer pusimos aquí el video en exclusiva en la que la India decía esto es completamente falso hoy te digo que según las declaraciones que he obtenido a través de un amigo común con Arcángel el artista puertorriqueño no planea visitar la Habana pero es que hay un poco más el artista puertorriqueño no planea cantar en ningún escenario donde suba Tecachi 69 porque Tecachi 69 luego de su colaboración con el FBI luego de la causa esta por el que estuvo implicado y acusado es considerado para el mundo de el barrio para el mundo del género urbano como un chivato como un soplón como bueno más o menos aquí otra también lo dice yo ni soy calle ni soy nada yo ni soy calle ni soy nada yo no sé nada de eso ni me interesa pero bueno estoy hablando ya de los conceptos que puedan tener artistas como Arcángel que si han estado relacionados con la calle real y tienen amigos presos amigos muertos por cosas de la calle y te digo algo y es que realmente a mí me extraño mucho y bueno yo confío en esto que está diciendo aquí otra ola realmente no creo que vaya para allá y te digo ojo no es que yo no quiera que los cubanos que están en Cuba disfruten de Arcángel no 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 si no él como persona como artista que va a quedar mal si después de que él dijo una cosa y que está defendiendo una cosa simplemente haga otra así de Mazapaloma es lo que va a quedar mal bueno a mí me encantaría que le cantara a todos los cubanos espero que Cuba sea libre o que haya otro tipo de régimen allá que no sea el de la dictadura un gobierno para el pueblo más nada porque es lo que él ha defendido y no me gustaría que él quedara mal lo demás bueno ya que quiere que vaya para que vaya y el problema es él y después que asuma la consecuencia lo que sea el problema es él pero ojo no es que yo no quiera que los artistas canten para el pueblo si no sabemos la talla como están en estos momentos más nada bueno de hecho ya yo me voy tranquilo me están diciendo de un cubano que va para allá déjenme saber en los comentarios que cubanos de los que están aquí van para allá para dedicarle su video nada en contra de ninguno pero si es un tipo que tiene un tema anticomunista o se ha hecho el loco sí hay que dejírselo en su cara hace un tipo que se envaseó un doble cara normal que vaya para allá hay cándice esperote por allá pero si una gente que ya hizo su tema anticomunista y ya abogado por Cuba y demás sí le voy a decir cuatro cosas sea quien sea no me interesa sin falta de respeto pero como va si es un tipo que nunca se ha manifestado en contra de la dictadura bueno ya es así que vaya para allá y formale lo que le dé la gana pero si es un tipo que hizo su canción y que supuestamente estaba dando el pecho por los cubanos y que ahora vaya a guardar con la dictadura a cantar sí le voy a decir cuatro cosas así que bueno estamos activos déjenme saber en los comentarios que volar Arcángel ya al parecer hizo que su equipo sabe diera ya la reacción la India se quitó completamente y bueno al parecer este festival es otra de las patrañas de la dictadura para estar lavando su imagen y demás y demás y demás y demás y demás y demás vamos a seguir porque hubo gente que se puso grabada por no participar en el festival lo que pasa es que no tengo tiempo ahora un abrazo un te quiero y disfruta el fin de semana que está sabroso esperemos vernos pronto en vivo estamos activos te quiero nos vemos en el festival cubano y bueno el beat que va a estar también por allá por Nueva York pronto estamos activos vamos dale dale vamos 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 vamos